Cuando veo a través del vaso Veo a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No importa saber por qué No dejes que No es como el diablo amor Que se trague tu calor Mejor de mi amor No dejes que No es como el diablo amor